Las mujeres no podrán tener más poder si no consiguen hacer compatibles la vida pública con la privada. Descartada la idea de abandonar la vida privada, la compatibilidad de una y otra es la primera tarea. Se trata de un objetivo inalcanzable, sin la voluntad política, por un lado, y el esfuerzo cotidiano de los hombres y de las mujeres, por otro. Debe haber más políticos destinados a hacer compatibles tareas como la maternidad y el cuidado de los niños con la inserción en el mundo laboral. Políticas que faciliten a las parejas jóvenes la decisión de tener hijos. Junto a ello, cada hombre y cada mujer han de proponerse no abdicar de ciertas obligaciones privadas por el hecho de entrar en el mercado laboral. A todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Instituto de la Familia y la Vida. Juan Pablo II. Ucasael.